Ese fue el hecho o el hito que nos reúne con el Conservatorio Girardi-Sillardi de Belvis y su grupo de profesores, basado precisamente en el acto este que tan esperado por la feligresía y por los seguidores de Brochero en su santificación. Aquello disparó tal entusiasmo tanto para los maestros del Conservatorio que ahora estoy recorriendo y me alegra de que se fusione con el arte en sí, la parte de plástica y de música y que esto sea la provincia la que tenga en cuenta estas cosas. Un edificio como este, estuve visitando la muestra, como viejo alumno de Bellas Artes me toca la fibra también, tanto la pintura como la música. Y bien, de aquella charla, con el propósito que tenía el profesorado de la Girardi de preparar la cantata para homenajear al santo, es que viene este vínculo y ya como una amistad que me honra, porque uno nota que tras del esfuerzo de los profesores está la admiración de los niños y en la memoria de los niños empieza a quedar residuo del desvivir y desgaste de aquellos que se preocupan por la cultura. En ese sentido, creo que las nuevas generaciones pueden tener nuevamente, de esa forma un ejemplo más claro de la vida a seis. Por eso es que estoy realmente tocado al llegar a este Belvis y rodeado de todas estas personas que se desviven para que todo funcione. Bueno, todo cordobés, sobre todo nosotros, nosotros hemos sido de una familia muy cristiana, ¿no es cierto? Todos estábamos educados en colegios de cura, a tal punto que ella medio renegaba, le disparaba como el que se empacha con mi hijacha. Claro. Pero resulta que el hecho de andar con la guitarra y preocuparme en lo que antes más o menos esbozaba, de lo que uno puede dar lo mejor de uno para la atención del público, que se merece todo, fue que me fui rodeando de amigos, entre ellos una cantidad de curas, de sacerdotes, porque hay curas y curas. Yo tuve un gran amigo, César Emilio Ferreira, un curita que así de la pasión que tenía por Rochero también la tenía por el folclore. Hermano del Bicho Ferreira, los dos de Villa del Rosario, me dejó emparentado con nosotros también. Y claro, como buen folclorista que era, era hincha furioso de los difulbios en esa época. Y se sabía de pe a pa todo el repertorio nuestro. Entonces yo ya había incursionado sobre la vida del general Paz, del Manco Paz, había hecho sobre la conquista del desierto, había hecho sobre el Chacho Peñalosa con el doctor Benaroz y otros artistas para Cafrune. En fin, había hecho un repertorio grande de estas obras integrales. Entonces él, como era un apasionado seguidor, cada vez que me encontraba me decía, che vos que haces esas obras tan largas, tenés que hacerle una a mi santo. ¿Y cuál es tu santo? Y, Rochero, pues. Y ahí viene todo. Él se hizo sacerdote precisamente para emular su figura. Y a tal punto que cuando se ordenó siguió los pasos de Rochero. Y tras eso y la promesa de yo algún día hacer alguna canción para Rochero, fui que los seguí en esas andanzas de misión que él hacía en la sierra, cazando a los amachinaos y pisando a sus hijos y a los nietos ya, y yo saliendo de padrino, fue que el vínculo se hizo cada vez más grande. Cuando viene la... se forma la... inicia la causa del santo, del siervo de Dios, para proponerlo como santo, me dice, vos tenés que hacer la cantata, tenés que hacerle un canto largo, dice, para difundir la obra, que si bien es conocida y está presente, es titánica, es grande, pero le falta que la conozca la gente y falta que se conozca a Rochero como ejemplo de vida. Y bueno, paso a paso fue que me interioricé. Algo que me fue muy útil para interiorizarme realmente de Rochero fue una biografía escrita por Efraín Bichof. Muy bien. Yo a Bichof lo había leído mucho, primero que había sido profesor mío cuando yo estudiaba, y después que todos los libros que él abordó nos fueron útiles para traer a un presente todo lo sucedido. El hecho histórico en sí, con cierta pasión por parte de sus colores, diríamos, políticos, pero dejando bien en claro el acontecimiento. Y yo creo que la historia es así, convenga o no convenga a uno, la fecha y el hecho ocurre. Lo otro es una cuestión particular que no viene en cuenta. Entonces eso me fue ayudando mucho. Y como yo había leído bastante sobre la época y coincidía perfectamente, 1814 en adelante, me fue fácil imaginar la época en que le tocó vivir al cura Rochero. Con la gente que se encontraría, con el incipiente país, acá las guerras intestinas todavía era un problema, la frontera estaba llena de indios que querían recuperar lo de ellos o que defendían lo que ellos creían que les pertenecía, y los otros que creían que les pertenecía a ellos. O sea, era un malón contra malón, que ya lo dijo Prado en esto, en ese sentido. Entonces, bueno, en la pugna de esos intereses y de esa vida, en procura de cada uno tener lo suyo, es que uno va sopesando cuál es la participación realmente. Yo había visto la película del cura, pero me lo pintan a un cura medio montonero, no tenía nada que ver, al contrario, era alguien que entendía que la vida no tenía que ser muerte, sino vida. Entonces, hasta llegó a convencer a Guayama, fíjese, uno de los hechos más importantes que tiene en la vida Rochero, y tal vez de una crueldad tal el resultado que hasta aceleró su muerte por la pena. Él se había comprometido ante Guayama a conseguir el indulto para que este hombre, con toda su gente acostumbrada a matar por plata, llegara un día a sembrar y recoger su dinero. Pero, ¿quién le iba a hacer entender a las autoridades entonces cómo es de que una vida de esas características se puede componer? Es muy difícil. Y siempre hay un adulón del trepamiento que antes que se consiguiera el indulto lo mandó a matar. Y en esa traición fue que la pena de Rochero se agrandó mucho, porque recibe un mensaje, que venga cura que me matan, confiado en que iba a conseguir el indulto. Es grave también resumir así tan brevemente lo que acontece en mucho tiempo. Usted me va a corregir, maestro, un paso acá, un tranco allá, es el verdadero nombre que tiene la cantata, y esto de alguna manera tiene que ver con el peregrinar de Rochero? Un paso aquí, un tranco allá. Eso me quedó de un dicho, ¿no? El que anda seguro no anda a los saltos, sino un paso aquí, un tranco allá, tranquilo. Y se me ocurre que venía bien en su figura, un paso aquí, un tranco allá, porque él lo hacía en mula. Y preferentemente, si bien era un caballero en mula, recorría de día y de noche su curato, lo hacía a cualquier hora, en la noche, en el día, a la hora que hiciera falta. Él andaba por esos cerros solita su alma. Y él mismo tenía esos refranes criollos, porque decía, acá vengo a darles música, decía. Entonces, de ahí saqué los títulos de esos mismos dichos, para que nada se desperdiciara, para que todo tuviese realmente un origen cierto. Y bueno, yo creo que mucho tuvo que ver esa preocupación en hacer que nada escapara, que él mismo, creo, me ayudó a hacerlo.